Y bueno, en los anteriores vídeos salía mi compañero, pero no se había presentado, nadie sabía quién era. Aquí lo tenemos, que se presente al mismo. Hola, muy buenas. Soy Chuling, compañero de juego de Yander, miembro del CCA también. Y espero compartir risas con vosotros y echarme unas partiditas con todos vosotros. Y lo más importante, pasarlo bien. Pasarlo bien. Y vamos a por ellos, venga. A por ellos. Me cago en... ¡Ole! He matado a uno. Y he matado a otro. Joder, qué buen francotearo soy. Y no lo sueles subir, cabrón. No. Estoy marcando ahí a todo Dios. Estoy disparando entre los huevos de un toro. ¡Ah, te veo! ¡Hola, Chulín! ¡Hola, cómo va eso! ¡Ey! Hay gente donde estaba yo antes. Mira, ahí hay uno. ¡Vamos a otro lado, va! ¡Que hay gente donde estaba antes! ¡Cuidado, que nos van a matar! ¡Ya me han disparado a mí! ¡Cabrón de mierda! Hay un tanque, pero no es... No es ni suyo ni nuestro. Voy a cogerlo. ¡Chao! Le he dado a uno. ¡Me subo! ¡Me subo contigo! Venga, aquí está. Muerto. ¡Aquí está! ¡Hala, dos de un tiro! ¡Jah! Los he matado a los dos. También hay un tanque, pero... ¡Meh! Tanques. Sí, se acerca otro por ahí también. Está aquí a la izquierda, mira un jeep. ¡Hala, Dios mío! ¡Ahí otro! ¡Ahí otro! ¡Mira el helicóptero! ¿Qué hace el helicóptero? Tenemos a gente detrás en la base. ¿Qué hace el helicóptero, tío? ¿Qué hace el helicóptero? ¿Fuera? El helicóptero nos ha jodido. ¡Hala! Un tío ha caído de repente. Ah, vale. Ahí es donde estaba disparando. ¡Madre mía! Le he dado a uno, tío. Desde aquí. ¡Lol! ¡Qué mancos que son! ¡Estás insultando en ruso! ¡Recoge! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Recoge tu policía, un tío! Ahí veo un francotirador. Yo me voy a poner aquí contigo. ¡Ahí! ¡Lol! ¡He matado dos de un tiro, tío! ¡Dios mío! ¡Me han dado 500 puntos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Han entrado dos ahí seguidos! ¡Otro, otro, otro! ¡Mío! ¡No! ¡Jo! ¡Qué pena! ¡Este sí! ¡Este ha caído! ¡Este ha caído! ¡Otro, otro, otro! ¡Ha caído, pero... ¡Y otro! ¡Ay! ¡Y me matan! Ahora te curo. Ahora te levanto. ¡Ja, ja! Estamos toda la patrulla aquí, fíjate. ¡Ahora te... ¡Ahora te... ¡Ahora te haré de ánimo, tío! ¡Gracias, tío! ¡Que me da un montón de puntos! ¡Escribe! ¡Vale! ¡Ahora te... ¡Casi! ¡No hay nadie aquí! ¡Va, voy a coger... ¡Que me cojo! ¡Record como tú! ¡Venga! ¡Vamos a reconocerlos a todos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Le he dado... ¡Veiclo incapacitado! ¡Pero le he dado el tanque ahora! ¡Veiclo destruido! ¡He matado a un tío! ¡Aquí, aquí, aquí hay muchos, eh! ¡Hay muchos! ¡Lanza, lanza! Este es mío, este es mío Ahí está el cochecito Madre mía La de hostias que hay aquí Intento retroceder pero no puedo Voy a avanzar entonces Ya que no puedo retroceder Vamos a por él Cuidado Nos están apuntando Ahí está Le he dado al coche, tío Oh, aquí no podemos ir Hostias Voy detrás, voy detrás Pero lentamente Aquí hay uno Me he matado Madre mía Nos van a matar Nos van a matar Oh, por poco Por poco Vale Oh, sube, sube, helicóptero Helicóptero, chulín Sube, sube Helicóptero, chulín Chulícóptero Chulín, móvil Cuidado con helicóptero Uy Isma, Isma, Isma Le he dado al avión Nos están disparando por detrás Nos persigue un avión, tío Nos ha matado un avión Madre mía Nos ha matado un avión A ver, ¿dónde está el helicóptero? Hay un tanque Pero queremos helicópteros Helicópteros No dispares al tanque ¡Hijo de puta! Pues vamos a esperar al helicóptero Ahí está Bueno Eh, ¿qué hace? Eso es el de combate Sí, sí Pero ¿qué hace el tío que lo conduce? Es el gilipollas ¡Hijo de puta! Main Main Pues a esperar Sí Me he subido al tanque Literalmente Condúcelo A ver qué pasa Cuando estoy arriba Pues Lo único que puede pasar Es que te pase Esto ¡Hala! No Estamos jodiendo el equipo Aquí Espera, voy para allá ¡Fucking 3, seriosamente! Hice un tío y me subo au y hijo de puta no juegues conmigo que no funcionan las minas conmigo ala no no me he suicidado me he suicidado me he suicidado mala suerte ha sido un manqueo mala suerte dice hijo puta no muere 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 me he matado me he matado me he matado esto que coño es? es battlefield y 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